El renting de furgonetas es una de las formas más atractivas de acceder a estos vehículos. De hecho, son pocos los autónomos y empresas que las adquieren de otro modo por todas las ventajas que presenta esta modalidad sobre la compra tradicional. Pero cada vez más particulares se suman a esta tendencia. Esta forma de disponer de un vehículo no los limita de ninguna manera, pues se puede tener una pequeña furgoneta de renting y también una con carrocería extralarga y techo elevado. Cuando un autónomo o una empresa firma un contrato de renting, obtiene algunas ventajas. Una de ellas, y quizá la principal, es que se deduce el IRPF o el Impuesto de Sociedades. Algo similar pasa con el IVA, ya que si la furgoneta solo se usa para trabajar, se puede deducir el 100%. Por si lo anterior fuera poco, todos los gastos de la furgoneta ya se incluyen en la cuota. Esto abarca el seguro, el impuesto de circulación, los mantenimientos y las posibles averías. Dicho de otro modo, se convierten los gastos variables en fijos. A su vez, el profesional no tiene que hacer ninguna inversión inicial, lo que siempre es una ventaja, pues eso supone no sacar grandes cantidades de la cuenta de la empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.